...porque pasan los gobiernos, uno toma una decisión, el otro directamente la rechaza y en el medio hay un gran beneficiado que puntualmente es Roberto Varadel con la gente de Suteba, el sindicato docente... Un símbolo de la educación argentina. Bueno, ponele, vos lo decís. Un símbolo de los sindicatos de la educación argentina. Símbolo de la educación argentina, obviamente, en forma irónica, ¿no? Porque los resultados de la educación, los resultados de los salarios de los maestros, el estado de las escuelas, si ese es tu papel como sindicalista, la verdad es terrorífico porque los docentes mal pagos, mal preparados en muchos casos, las escuelas... Hoy hay 350 escuelas en la provincia de Buenos Aires que todavía no tienen gas, que se han corrido los horarios, los días de frío, porque los chicos se mueren de frío. Digo, en serio, si este es el papel de un sindicalista, y sobre todo cuando hablamos de educación, es terrible.